En el espacio Miramar de Canes, en el marco de la Semana de la Crítica, se exhibieron cuatro cortometrajes seleccionados por el Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo creo que es el mejor premio que cualquier cineasta mexicano que participe en Morelia puede tener, el estar aquí en este festival que es el más importante del mundo, el más estimulante, el más generoso, y en donde México ha tenido una participación tan importante en los últimos años. Es muy emocionante, honestamente nunca pensé que fuera a presentarme en Canes, y bueno, pues es una gran oportunidad, estoy muy emocionada. Creo que es muy importante porque es el festival más grande y implica mucho para la película, y espero que genere cosas buenas. Estoy muy feliz de estar en esta plataforma, la verdad es que el Festival de Canes siempre ha sido un lugar al que yo miraba como para arriba. Muy agradecida con el Festival de Morelia y con la Semana de la Crítica por hacer este enlace. Aquí y más en la Semana de la Crítica es como una sección que tiene mucha historia y que apoya un cine con el cual yo me identifico, entonces para mí es un honor estar aquí. El programa de cortos del Festival Internacional de Cine de Morelia, exhibido en Canes, será presentado de nuevo en el Cine La Cleve de París el próximo 24 de mayo, en virtud de una colaboración del festival con la Asociación Cinema Mexique Paris, el premio Jean Vigo e Insurgente. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.